El cristianismo ha de seguir trabajando en cuerpo y alma, ha de seguir sufriendo, esperando y muriendo. Pero ahora puede comprender que todas sus inclinaciones y facultades tienen una finalidad, la de ser redimidas. El evangelio no ha desterrado las leyendas, las ha santificado, en particular el final feliz. Por supuesto, no quiero decir que los evangelios cuentan lo que es solo una historia, pero sí quiero decir decididamente que cuentan una historia, la mayor de todas las historias. Gracias por ver el video.